¿Qué te parece rápido, ahora que Pumas anuncia esta delantera totalmente argentina, ahora sí, ¿crees que Pumas tenga mayor potencia al ataque, Christopher? En teoría sí, en la práctica tendrían que trabajar muchísimo por fuera, Pablo, porque son dos atacantes con características quizás un tanto similares. Necesitarán centros, jugadores que tengan la capacidad de desbordar por cualquiera de las dos bandas y meter pelotas finas para que estos aprovechen sus principales características, que es eso, el juego aéreo, Pablo. Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué ocurre con Universidad. Es una muy buena noticia porque la cuota goleadora de Dineno ha sido bastante decorosa. En dos años, con Pumas, 40 goles, Pablo. Sí. Se te hace mucho o poco. Estaba yo viendo el total de partidos que ha jugado, aquí tengo el dato. Un minuto, mi estimado, dijo un minuto el señor productor. A ver, rapidísimo, lo voy a intentar encontrar, la cuota del buen Dineno, pero me parece que no es mala, ¿no? 90 partidos. 90 partidos. 90 partidos, 40 goles. Un buen rango es cuando un goleador te da un gol cada dos partidos. Está un poquito abajo de eso. Es un jugador de rachas. Se enrachó en la Conca Champions, pero bueno, vamos a ver si esta mancuerna, al tener otro hombre que inquiete mucho a las defensivas rivales, si es el caso, pues vamos a ver si Dineno se siente a gusto con esta. Ya veremos qué pasa con Pumas, que pues hace, hasta ahora, ¿quién iba a decirlo? La contratación más cara, más importante de este periodo, en todo el fútbol mexicano, ¿eh? No había un equipo que gaste más, ah, bueno, quizá rayados, ¿no? Con la contratación de Aguirre. Así es. De Rodrigo Aguirre, que salió del Necaxa y le pagaron, dicen, 8 millones de dólares. Y habría que ver Toluca. Habría que ver al Toluca. Toluca también le ha gastado.